qué pasa gente en youtube que pasa garrunos otro nuevo día que hay que comenzar a ver qué hacemos a ver que dónde vamos a dónde vamos porque parece que va a llover y el cielo se está nublando y pues que les cuenta otro nuevo día para seguir haciendo cosas cada vez que hace nos amontonaron las cosas de entier de ayer del domingo del sábado de todos los días por el memor de que se atravesó ahora tenemos más cosas que hacer más apurados porque hay que empezar temprano por cierto que no es muy temprano no sé ni qué razón la 1 32 señores es empezar temprano pero pues chequense ahí están los aviones parados parqueados chequenlos no i don't know where to run i got some good on my hands a broken joy to live i'm throwing up in a valley but man you sure to sing him i got song i got song i got song i got song Bueno, pero sigamos Ah, que les cuento, me llegó algo en el correo Vamos a ver qué es Vamos a abrirlo aquí Ok, es que tanto esperamos Aquí está, para que no le dé mal la batería Esto es lo más fácil, que no me hace agarro Listo, ya está Que cuando se me está descargando, aquí lo cargo Bueno, pero sigamos manejando Vámonos Ay, qué pasa gente Qué quieren, se me salió lo español Ya venimos aquí, ahora vamos para este rumbo Vamos a subir por las montañas de acá No sé si han venido por todas las montañas Vamos a subir por este lado Para que nos quedan más cercos al lugar donde vamos O decidimos agarrar por este lado Para irlo más fácil Más rápido Y más corto Oigan y gracias a toda la gente de nuevo que se ha suscrito Y me preguntaron que por qué no íbamos a Cinemex ¿Por qué no íbamos a Cinemex? Obvio, porque está mejor Cinépolis Está mejor Cinépolis Pero en realidad No me gustan las palomitas Cuando voy a Cinemex A cualquier Cinemex No me gustan las palomitas de ahí Que prueben las palomitas de ahí Tienen un sabor diferente Totalmente diferente A las de Chile Que venden en Cinépolis Ah, se me está atrapando los oídos ¿Por qué? Chequen La soda sabe diferente No me gusta como sabe la soda No sé por qué No me gusta como sabe la soda ahí No digo que no voy nunca Sí, voy en veces Y hay vlogs Y he salido de ahí De ese cine He ido ahí a ese cine Pero no me gusta ir mucho ahí Me gusta más Cinépolis Está mejor las salas Está más cómodas Sabe mejor las palomitas Sabe mejor la soda Ajá Me gusta más Así de simple Pero muchas gracias por tu comentario Y a contestar a tu pregunta Y gracias a todos los que comentan Aquí en los vlogs Les estaré contentando ¿Contentando? Estaré contestando las preguntas Que me hagan ahí Durante los comentarios Muchas gracias por Sus comentarios Me están atrapando los oídos Feo Chequen que bonita vista Está bonito por aquí Sí, se ha venido por aquí Por Transmontant Está bonito Está suave por aquí Bueno, pero sigamos nuestro camino A lo mejor me paro aquí Para que vean Que suave está por aquí Ahorita veremos A ver si me paro Antes de que se me tapen los oídos Ok, ya llegamos aquí Ya llegamos aquí un ratito Para que vean que está suave aquí Ya vi que lo encontró Una lista Y así que espero Que disfruten de esta vista Que se ve Hermosa Se ve bonita Así que disfruten De esta vista Que les voy a enseñar Vámonos ¡Suscríbete! 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 Espero que sí les hayan asustado Las tomas Pero dejen su comentario Me gustaron las tomas No me gustaron ¿Qué tal esta idea? ¿Qué tal aquello? Dejen un comentario Digan algo Pero si les gustaron A mí también me gustaron Prosigamos con nuestro camino Hacia donde vamos Les voy otra vez Porque Tenemos que hacer muchas cosas Y como que ya se está Haciendo más tarde Y ya está haciendo hambre Y nos vamos a ocupar más tarde So Vamos a apurarnos Ya por fin llegamos aquí Ahí vengo Vuelvo un segundo Dos mil años más tarde Ya regresé Y ya nos vamos de aquí Vamos a No sé a dónde vamos a ir Creo que se hace tarde Quiero de volar Se hace tarde Yo no sé si Nos levantamos tarde O salimos tarde ¿Qué pasó? Salimos a buena hora Nomás que Tu por andar volando tu drone Se me la culpa Yo por darle Las mejores imágenes a ustedes Por darle El mejor clase de video Por darle La mejor calidad de video Por eso salimos tarde siempre Pues supongo que está bien ¿No? También Salcita O sea En la iglesia Todo el día No todo el día Nomás a veces Pero este Salcita O sea Y este Tenemos que acabar De hacer todo lo que Tenemos que hacer En la tarde Nos vamos a la iglesia Y a la casa Pero ahorita No sé ¿Qué vamos a hacer? ¿Tienes hambre? ¿Tienes hambre? No No sé ¿Qué comer? No sé ni qué comer ¿Qué comemos? ¿Qué comer? Bueno Vamos a ver Donde buscamos Qué comer algo Vámonos Veníamos buscando algo De comer Pero no se me antoja Nada todavía ¿A ti qué se te antoja? Nada en especial Nada Vamos a darle más para allá Para el rumbo Para la casa Y a ver Qué llegamos a comer ahorita A ver qué se nos antoja El carrerío Por aquel lado Por todos lados Está lleno No podemos ir a ningún lado Nos queríamos acercar más Para la casa Pero hay muchos carros Ahorita no tenemos hambre Y menos Voy a llegar por una nieve A la Dairy Queen Menos vamos a tener hambre Pues ya comeremos Allá en la casa Otra vez vamos a comer En la casa ¿Pueden creer? ¿Qué nos va a hacer de comer? No, nada Bueno, pues vámonos Pues para el Paso Texas Vamos acá Por Coronado Por esta área Esto este Este Raúl El vlogger Este Él hace esto Ah, churita Gracias, churita Pero este No está bonito A eso pusiste ¿Qué no, Fanny? Qué mocosa Qué mocosa, Viguel Miren, sola se ríe Mira Ríete a las tres Una, dos Ya Ven No te ve Qué fácil la debo reír Ríete Ya No, ok No te ve Chequen No voy a hablar ni nada Nomás le voy a acercar la cámara Y se va a reír Smile Ya 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 Ven qué fácil es hacerla reír Oh, la última Ríete Abigail ¿Ya? ¿Ya? Ya, la última La última Porque tengo que manejar Abigail Ríete Smile Ya 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 vende volada El lago reír Ah, te dice Prosigamos con nuestro camino Vamos a ver acá Baby Ríete Ya, ya le hice reír Y chequen Ya, ya Ya ¿Se fijan qué fácil es hacer reír? Quizás se fijan Ya, pero sigamos manejando Ya Está Ya no pudimos salir Desde Ya no pudimos salir A Dairy Queen Ya Ya no pudimos salir Ya no pudimos salir Oh my god, que cansancio, llegamos, esta suave el día chequen, esta nubladito, suave, esta bonito, pero por fin ya llegamos aquí, por fin, bueno ya saben, gracias por vernos, gracias por suscribirse a nuestro canal, este vlog estuvo cortito porque estuvo lejos a donde fuimos, pero ya saben, nos vemos en el próximo vlog, Dios les bendiga y adiós, bye bye. Inance James? No. Se quebró? ¿Puedo levantar con tuña? ¿Qué? ¿Ok?